El pitazo del árbitro que arranca todo. Está reclamando compañía. ¡Cristiano! Corner en corto. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Con esto rompe el empate y se viene. Se mete en la trayectoria de la pelota. Otro tiro de esquina más. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. ¡Saportoso! ¡Lancini! Ahí están buscando el contraataque. ¡Y le pega con un tubo! ¡Vaya manera de escalar les queda buena para meterlo al área! ¡El cabecezo! Pero así también le quieren disparar. No le van a hacer daño alguno. ¡José Ángel! ¡Saporto ya! ¡Saporto ya! ¡Saporto ya! por la banda, hay contacto, falta y decisión correcta del árbitro, este buena, Cristiano, le pegaste horrible papá, que feo le diste a esa pelota, espantoso, deja el defensa en el camino, Cristiano Ronaldo, maneja la pelota y se acerca al arco rival, aquí puede haber peligro, ha pegado la pelota en un defensor, será córner, atento que va corta, la colocación es todo, Garán anticipa y se queda con la pelota, corre por la banda, aquí puede haber peligro, llega bien para reventar la pelota, parecía gol cantado, pero cual, el arquero ha dicho, a cantar otro lado, tiro de esquina justo al corazón del área, los dos queriendo quedarse con la posición del balón, corta bien esa pelota, Cristiano, estaba pidiendo por apoyos, ahí los tiene, muy buena la entrada, y la pelota es suya, ha terminado la primera parte, sin gole, todo listo señores, para el arranque de la segunda mitad, muy buena la pelota, la devolución espectacular, Kurtzuma, tiempo y espacio para meter el balón, el cabecazo, gol, entretenido hasta ahora, uno a cero estamos, está reclamando compañía, que levante la pelota ahora, qué manera de fallar, no va a tener otra, qué se puede decir de este desperdicio, de esta gran oportunidad perdida, solo contrarios para recibir el balón, gracias le dicen, le queda todavía media hora al compromiso, el árbitro deja correr bien la jugada, y fue la decisión acertada, ya está en posición para meter el cintro, buen cintro, maneja la pelota y se acerca al arco rival, ahí le queda, puede ser, puede meterla, vaya manera de escalar, le queda buena para meterla al área, se asoman y la ve clara, directo el traveseño, Lanzini, 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 ya vengan los servicios del seguridad, se ha quedado con el pelota, lo ha robado, cuánta emoción, cuando apenas quedan cinco, para el final del partido, hay tiro libre, tras esta falta, y la pega con un tubo, a la próxima, quitando la chanta, la papá, Cristiano, ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella, el árbitro deja correr bien la jugada, y fue el árbitro, señoras y señores, this is the end,